Dame un descafeinado, por favor. ¡Scott Pilgrim! ¿Qué le hiciste a mi hermana? Lo siento, ya me voy. ¿Y qué p*** te sirvo? ¿Hay un lugar donde no trabajes? Se llaman trabajos. Algo que tú nunca sabrás. Y por cierto, me vale p*** que se lo pidieras a Ramona cuando te dije que no la p*** tan bien con eso. ¿Cómo haces eso con tu boca? ¡No me p***! ¡No te interesa! ¿Qué tienes que decir a tu favor? Quiero un maquilleto con caramelo. ¡No te interesa! Si me pareció la serie, si está buena, si está mala, si la recomiendo, si no, yo les vuelvo a recordar que yo, a mí, Netflix no me paga. Tampoco no me paga ninguna persona, así que todo lo que voy a decir es mi humilde opinión de un VTuber que nadie lo ve. Es un anime producido por Estados Unidos y hecho en Japón. El estudio Saru, un estudio muy respetado del anime, especialmente que ha hecho obras muy buenas como Take Hand Ase Again. Y también hicieron Demon Cry Baby. Se encargaron de adaptar el cómic de Scott Pilgrim. Pero ellos simplemente se encargaron de hacer la animación de esta serie. Pero toda la producción, el guión, los storyboards, lo hicieron en Estados Unidos y especialmente en el staff americano. Ahí estuvo metido el creador de Scott Pilgrim, el director Edward Wright, algunos guionistas que participaron en la película. Y obviamente la participación del elenco de la película de los 2010 volvieron a redactar este cómic. Scott Pilgrim estaba en todo el mundo esperando, incluyéndome, claro. La película del 2010 es considerada por muchos una joya audiovisual de la década pasada. El creador del cómic, el director de la película y el staff de los actores volvieron. Tiene la producción. ¿Qué me pareció todo esto? Porque sí, Scott Pilgrim generó mucha polémica, mucho debate. Cuando salió la serie, las primeras reacciones de la gente fue decepcionante. Me acuerdo que Twitter estuvo muy decepcionado por esta serie. Porque querían ver una redactación del cómic más fiel en formato anime. Porque estábamos acostumbrados últimamente, por medio del anime, de ver todas las series o ver los animes que sean fiel al material original. Aquí no pasa lo mismo. Esta serie no es fiel para nada al cómic, sino que todo lo contrario. Es una readaptación al cómic y a la película. Entiendo a la gente que está molesta por eso, porque muchos estaban esperando el remake de la serie. Pero al mismo tiempo me alegró muchísimo, creo yo. Eso es lo mejor que tiene esta serie. Obviamente, si tú no has visto la película del 2010 o no te has leído los cómics, hazlo inmediatamente. Tal vez no te va a generar tanto interés o vas a estar más perdido. Pero si tú consumiste la película y los cómics, amarás todos los detalles que tiene esta serie. Los personajes, las situaciones que suceden ahí. Scott Pilgrim Takeoff es un warif. ¿Qué pasaría si Scott Pilgrim pierde el primer combate con el primer exnovio de Ramona Flowers? Ahí es la serie donde se desarrolla todo ese momento cuando Ramona Flowers tiene que saber qué pasó, por qué Scott Pilgrim perdió. Y tiene que indagarse a este complot que tienen contra Scott. Una serie muy interesante donde los personajes secundarios se destacan mucho más. Ramona Flowers, los ex, incluso personajes tan pequeños como la novia asiática de Scott Pilgrim. También se gana su participación y también tiene sus momentazos. La serie, como lo vuelvo a decir, se destaca con eso. El entorno, los personajes. Y eso me parece estupendo. Sí, me molestó que Netflix te vendiera la serie como una redactación de Scott Pilgrim. Sí molesta. Porque originalmente la serie te la iban a vender como eso. Y yo esperaba ver la serie como si fuera lo mismo que un cómic y me molestó mucho. Pero después se me quitó porque como sé que está el creador del cómic metido ahí trabajando en el guión y el mismo Edgar Wright también involucrándose en este trabajo. Se me olvidó la rabia. Simplemente esas dos personas son increíbles. Y obviamente, como lo vuelvo a decir, el creador de Scott Pilgrim está metido en ese trabajo. Entonces la calidad de la obra no va a ser mala. Unos detalles técnicos. La animación es maravillosa. Estoy osa ru de verdad. ¿Quién estudia la animación tan buena? Creo yo que junto con Traeger, junto con MAPA, con Day Production, son mis estudios de animación favoritos. De verdad, el staff de ahí es increíble. Especialmente los combates, las reacciones. Se nota que este estudio sabe muy bien hacer el anime. Se nota que saben muy bien hacer anime americano. Porque tiene esa cosa que me encanta. Tiene animación japonesa, pero el estilo y el lenguaje audiovisual es como ver una serie americana. Y eso me encanta por fin, güey. Cuando Estados Unidos y Japón se fusionan y trabajan juntos, hacen güeyas bacanes. Los gringos hacen los guiones y los japoneses hacen la animación. Y eso les sale excelente. Ojalá en el futuro esto sea un estandarte. Que Japón más trabaje con Estados Unidos. Me encantaría ver muchas series o muchos cómics en formato anime. Yo creo que Japón se destaca mucho por la animación. Voy a decir algo muy funado. Perdón, voy a decirlo. Pero yo siento que actualmente el anime se está destacando más por la animación que por la escritura. Pero los gringos saben muy bien escribir y crear una historia. Pero no son tan buenos haciendo animación. Lo sé, sé que es polémico. O chirri, ¿qué estás diciendo? Me encanta mucho la animación actual de Estados Unidos. Pero obviamente los japoneses por tantos años se nota mucho la experiencia animando. Entonces, yo creo que si van a hacer una coproducción entre Japón y Estados Unidos. Me parece maravilloso que los gringos se encarguen de escribir. Y los japoneses en animar. Y en Scott Pilgrim funciona excelentemente bien. Creo, por lo que yo escuché, la próxima obra, Uzumaki, que se va a estrear en el canal Adult Swim, también va a estar coproducida por Estados Unidos y Japón. Estados Unidos se encargará de escribir y además de componer la música. Y obviamente Japón se encargará de animarlo. Y ese trabajo también espero con mucha ansia. Anamaguchi. Y ellos me encantan. Estos tipos se encargan de hacer canciones con estilos retro. Una especie de música retro ochentero con temas del NES y del Game Boy. Y eso encaja perfectamente con Scott Pilgrim. Si alguno de ustedes han jugado el maravilloso juego de Scott Pilgrim, que está disponible en todas las plataformas de videojuegos, lo que mucho nos encanta de ese juego es la música. Y obviamente es maravilloso volver a escuchar a esta banda componer canciones. Bueno, de verdad, estos tipos... Para mí, Scott Pilgrim... La música de Scott Pilgrim debería siempre trabajar ellos. Además de esto, también tenemos que destacar a Joseph Trapense. También es un compositor bastante conocido porque le ha hecho películas. Trabaja también haciendo series. Él también hizo... Bueno, para los que son como menos cinéfilos, yo les puedo decir que él trabajó haciendo la composición musical de la película Tron Legacy. También hizo Percy Jackson. Trabajó en la serie Dexter. Y aquí también él estuvo trabajando junto con Aramaguchi, perdón por mi dyslexia moment, haciendo la música y... ¡Mua! Un deleite musical. De verdad que cada canción que tiene ese anime... No sé qué decirle si es anime o serie. No vamos a decir anime porque de verdad tiene mucha más apariencia de anime. Les quedó maravilloso. Ahora, hablemos con el doblaje. Yo la vi dos veces en la serie. La primera la vi en directo con el doblaje latino. Y después cuando la vi en privado, solo, la vi en inglés. Y tengo que decir que me gusta ambos doblajes. El doblaje original y el doblaje latino. Pero yo tengo que destacar mucho más el doblaje latino de esta serie. Porque, a ver, los actores como Michael Cera, como Mary Elizabeth Winstead. Claro, la actuación de ellos en la película es increíble. Se nota que les dan un encanto. Pero en el doblaje, como que su actuación era un poco más tranquila. No era tan... Por ejemplo, no sentí tanto esa chispeza que tiene Michael Cera en la película. Aquí se siente como que Michael Cera lee diálogo y su actuación está como ahí. ¿Cachai? A veces le ponen peño a... Le da como su toquecito. Pero le faltó un poco más. Tengo que decir que Brie Larson y Brandon Roth. Me encantó. En eso, en el doblaje en inglés. Se destaca muchísimo. Igual que Chris Evans. De verdad. Wow. Chris Evans. De verdad. Actor de doblaje debería ser. Es muy bueno interpretando a su personaje. También tengo que decir que Wallace, el actor que hace el personaje de Agua. El hermano de mi pobre angelito. También le sale harto bien la actuación. Pero el doblaje en inglés... No sé. Yo lo sentí más como un anime doblado por Estados Unidos. Ustedes saben que a mí no me gusta esa weá. Yo de verdad que detesto el anime doblado por los gringos. O son muy exagerados. O a veces las actuaciones son insípidas. Pero el doblaje latino se lleva mucho mi respeto. De verdad que wow. Increíble la actuación. El cast. Porque el cast latino. Volvieron todas las voces de las películas. Hubieron algunas excepciones, sí. Pero la mayoría de los actores le da un encanto. Le da su emoción a los personajes. Eso me encanta. Lalito Garza ahí también le dio mucha personalidad. A Gideon. Obviamente a la voz de Scott Pilgrim latino. También a la voz de Ramona Flower. Se nota que le dan mucho más empeño a estos personajes. Y eso me alegra mucho. Así que después de todo esto. Mi veredicto final. Recomiendo. Scott Pilgrim take off. Disculpen. Tengo que detener este extracto. Porque antes de continuar con este hermoso video. Tengo que agradecer a todas las personas. Que me ayudan a estar acá haciendo stream. A todos los miembros de YouTube. De verdad. Se los agradezco muchísimo. Todo el apoyo monetario que ustedes me dan. Todos los miembros. Y todos los super chat. Y también los super gracias. De verdad. Los quiero mucho. Y obviamente este clip. Es para ustedes. Y bueno. Después de ese regaloneo. Continuemos con el video. Sí. Obvio que sí. Obvio. No. Bueno. De verdad. Tienen que ver esa serie loco. Tienen que verla. Tienen que verla. Como yo también les dije. Les recomiendo mucho que vean Pluto. Y ahora. Y yo estoy 100% seguro. Que Pluto es uno de los mejores animes del año. También les puedo recomendar felizmente Scott Pilgrim Take Off. Ahora. Datos. Antes de verla. Tienen que ver la película. O tienen que leerse el cómic. Tienen las dos opciones. Las dos opciones son. La película. Si a los que no quieran leerse los cómics. La película te lo resume muy bien. Todo el cómic. Es entretenida la película. Y obviamente. Como les vuelvo a decir. Si ya vieron la película. La serie la van a disfrutar. Y la van a poder entender. Y como lo dije. Lo recomiendo muchísimo. Uno de los mejores animes del año. Sí. Obviamente. Netflix. Este año. Lo hiciste muy bien. Con dos buenos animes. Bueno. De verdad. De verdad. Que me gusta mucho. Como está haciendo Netflix. Primero. Es Pluto. Que ya pronto hablaré de Pluto. Y Scott Pilgrim. Lo mejor de este año. Así que. Véanlo. Se los recomiendo. Es lo mejor que pueden ver. Así que eso. La VTuber. Con pene. Termina acá. Su clip. ¡Aaah! ¡Taste lo mismo! ¡Ya! ¡Hajimarutón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!